Continuemos viendo entonces nuestra serie Un Vistazo al Libro de Dios Y el día de hoy nos toca Isaías Y el tema que he puesto es la salvación es del Señor ¿Cuántos están de acuerdo? Y si usted no está de acuerdo, lea la Biblia Porque la salvación definitivamente es del Señor, no es de nadie más Isaías hermanos fue uno de los más grandes profetas y maestros Que se expresaba con un léxico extraordinario Con un lenguaje bastante apreciable Realmente Isaías es el que de alguna manera Escribió más sobre la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento Tanto es así que habló Isaías de Cristo Que algunos le llaman el Evangelio según Isaías Cuando nosotros leemos este libro maravilloso Hay unos pasajes proféticos que nos hablan acerca de Jesucristo Que tendría que venir a este mundo Que tendría que padecer, tendría que pasar ciertas circunstancias Y realmente la forma en como lo expresa Isaías Es algo que uno se queda pues realmente anonadado Frente a esa pluma tan extraordinaria de Isaías La naturaleza profética de este libro Es una de las más importantes pruebas De que la Biblia es la palabra de Dios ¿Por qué? En primer lugar Isaías vivió 724 años Antes de que Cristo viniera Casi mil años, casi un milenio 724 años Sin embargo todo lo que escribió Isaías Se cumplió al pie de la letra Todo Es decir, y no hay ni una sola contradicción Todo lo que apuntaba hacia el Mesías Se cumplieron Hecho tras hecho Uno tras otro Sin que siquiera hubiera una sola contradicción Con lo cual podemos ver Que Si alguien estuvo al cuidado De que se escribiera exactamente lo que quería Ese fue el Espíritu Santo de Dios Porque No es posible Que habiendo una distancia tan larga Pueda escribir con tal precisión Cada vez que nosotros Comenzamos el estudio De un nuevo libro Siempre queremos ¿Cuál es la clave de ese libro? Sin embargo muchas veces Creo que Tenemos un enfoque un poquito Incorrecto Para algunos A veces La Biblia O los libros de la Biblia Pareciera Que son como Casas que están así Cerradas Abandonadas Que están con Con candado Y las ventanas están Tapizadas Que usted no puede ver nada A menos que tenga La llave Y muchos En las iglesias A veces dicen Es que El único que puede interpretar la palabra El único que puede entender la palabra Es el pastor Si es lo que O el maestro Un maestro de la Biblia Nadie más lo puede interpretar Pero yo creo que la mayoría de veces Que se dice eso Es por ociosidad Porque a la gente no le gusta leer No quiere leer No anhela leer No desea leer Yo quiero decirle Que los libros que están Aquí en las escrituras Más que una casa cerrada Con candado Yo creo que es como un parque Público Donde Está abierto Para que la gente pueda ir Para que la gente pueda Explorar Para que la gente pueda Apreciar lo que hay En ese parque Y sabemos que Cada parque Trae Diferentes Características Por ejemplo Aquí en la ciudad Tenemos Varios parques Algunos no lo han cuidado También como otros Pero Hay varios parques Y Siempre cada uno de ellos Tiene características Distintivas Por ejemplo Si nosotros Queremos Apreciar Las expresiones De la naturaleza Desde lo alto Y poder apreciar Todo Lo que Dios Ha hecho En esta maravillosa ciudad ¿A dónde tendríamos que ir? Pues al parque Chipinque Ve todo el mundo Lo sabe ¿O no? ¿Sí o no hermanos? Pues sí Aunque sea en su carro Suben Porque algunos ya no suben Caminando Pero no hay problema Pero desde ahí Vamos a poder apreciar Todas las maravillas Que Dios ha hecho Pero si usted quiere Sentirse Anonadado Conmovido Frente a Todo Lo tremendo Que hay Dentro de la naturaleza Pues Algo grande Que se ve así Y que muy pocos Son los que suben Caminando hasta ahí Pues váyase Las grutas de García ¿Verdad? ¿Sí ha ido Las grutas de García? ¿Se ha ido? ¿Y lo ha apreciado? ¿Se ha maravillado? Ah no Mira para esto Para esto Está la cita ¿Para qué vengo? No me perden Una pérdida de tiempo Porque muchos Yo les escucho Van allá Y cuando entran Ah pura piedra Yo pensé que había otra cosa O sea No saben apreciar nada Es algo tremendo Lo que hay ahí En las grutas de García Si es que se sabe apreciar Pero si por ejemplo Queremos algo tranquilo ¿Verdad? Algo relajadito Así Suave nomás Descansar Reflexionar Pues ¿A dónde nos iríamos? No Santa Lucía está lleno De mucha Y ahí no te relajas Te estresas No más Y más con el agua Que está verde Peor Así que Pues vamos a Allende Vamos a Santiago ¿Verdad? Es que Para eso es Y a la carbonera Podría ser otra opción Porque ahí ya no hay conexión A A celular Ahí ya Mucha paz Mucha tranquilidad Entonces son cosas Si usted se da cuenta Hay diferencias de uno A otro Y a otro Los libros de la Biblia También son así Amplios Para que uno llegue Explore Pero no como aquellos Que van a la ruta de García Y dicen Ah para estas piedras Si va con esa mentalidad A la Biblia Igual Le va a parecer Que todo es igual Que no hay nada bueno Ah que aburrido Algunos Ni llegan a la mitad Del camino De recorrido De la ruta de García Y se regresan No sé si usted Cuando ha ido Ha visto eso Yo he visto En las dos Tres veces que he ido Ay No, no Para ir Vamos a ver piedras No, mejor me regreso Apenas estaban entrando No saben apreciar Lo que hay realmente ¿No? Entonces Muchos cuando van a escudriñar La escritura ¿No? De antinmano Ya como que Ay Me da ñañeras Agarrar la Biblia No, no A ver voy a ver Ya que dice Ya que tanto el pastor Dice que hay que leer Hay que leer Pues voy a tratar de leer Pero ah como que Y va ya con eso ¿No? Con esa predisposición Yo creo Yo le pregunto ¿Realmente lo va a aprovechar? ¿Va a ver lo maravilloso De Dios En esas páginas En esas escrituras? No, no Definitivamente Están leyendo Ay me da sueño ¿Sí? Hermanos Tenemos que ir con esa Predisposición A poder observar Todas las cosas Los detalles Que hay ahí Entonces cuando usted va Viendo todos los detalles Y dice Wow Que tremendo Que extraordinario Que maravilloso Todo lo como se ha hecho Los libros Tal vez para algunos No han sido colocados En el orden Que hubiéramos esperado Sin embargo Yo creo Que Dios Lo hizo exactamente Que así sean Ordenados De la forma Como están Como lo vemos En nuestra Biblia Es interesante Hermanos Que el libro De Isaías Se encuentre Exactamente A la mitad De la Biblia Tal vez usted no se ha dado cuenta Pero el libro de Isaías Eso es Se encuentra justo En el centro Con frecuencia Se le llama La Biblia En miniatura ¿Cuántos libros Tiene la Biblia? 66 No 67 66 ¿Cuántos capítulos Tiene Isaías? 66 ¿Es casualidad? ¿Cuántos libros Hay en el Antiguo Testamento? En el Antiguo 39 Si no Lea su Biblia Y lógicamente Perdón En el Antiguo Testamento 39 Y en el Nuevo Testamento 27 ¿Verdad? La diferencia El libro de Isaías Se divide ¿Saben cuántas partes? En dos partes La primera mitad Comprende 39 capítulos Y la segunda mitad Comprende 27 capítulos De hecho Si usted no quiere No cree Cuando va al 40 Se va a dar cuenta Que hay un cambio Comparado Con lo que venía Con el tema anterior O sea Es claro La división Del libro de Isaías En dos partes Hay una clara División hermanos El Nuevo Testamento Empieza ¿Con qué? Con la historia De Juan El Bautista ¿Se acuerdan ustedes? El predecesor De Cristo Anunciando La venida La venida La venida Del Mesías ¿Y cómo termina El Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento Termina en el libro De Apocalipsis Con cielos nuevos Y tierra Nueva El capítulo 40 Le decía De Isaías Que empieza La segunda mitad Contiene Pues justamente Un pasaje profético Que predice La venida De Juan El Bautista Miren Isaías 43 Para que vean ¿Cómo es esto? Una voz Que clama En el desierto Preparar el camino De Jehová Enderezad calzada En la soledad Para nuestro Dios ¿De quién estaba hablando? La segunda parte Está empezando ¿Con qué? Con esta profecía Referente a Juan El Bautista Y cuando vamos Al Nuevo Testamento ¿Cómo empieza? Con Juan El Bautista ¿No? ¿Sí o no? ¿Se cumplió o no se cumplió? Exactamente Y cuando usted lee Hasta el final del libro Se encuentra Que en el capítulo 66 Habla acerca Del nuevo cielo Y la nueva tierra Que Dios Está creando De manera que Aquí en Isaías Hallamos hermanos Una extraordinaria Y asombrosa Analogía Que ofrece un paralelo Con toda La Biblia ¿Cuántos dicen Wow Usted no se le dio cuenta Tal vez Pero Dios sí Dios sí Dios sí Ahora bien Si usted lee El libro de Isaías Cuidadosa Y detenidamente Va 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 Poder Captar Si va con ese corazón Dispuesto Va a captar La grandeza Y el poder De un Dios Majestuoso Se puede Percibir La insignificancia Del hombre En comparación Con el poder La sabiduría Y la majestad Del Dios Todopoderoso Y muchas veces Podemos preguntarnos ¿Cómo Isaías Siendo un ser humano Como nosotros Pudo escribir Un libro Como este? Y A nuestros ojos Puede parecer imposible No Esto no puede haber escrito Un hombre natural La verdad es que Nosotros sabemos Muy poco de Isaías Él vivió durante Cuatro reinados De los reyes De Judá Dice ahí mismo Cuando empieza usted A leer Isaías Dice Usías Jotán Acás Y Ezequías Su ministerio Empezó unos 740 años Antes de Cristo Aproximadamente Cuando las 10 tribus Que formaban El reino del norte De Israel Estaban siendo llevados A la cautividad Por Sennacherib El invasor Asirio Y Judá El reino del sur Pues No estaba tan bien No distaba mucho Ya se había metido En la idolatría Y hacia el final Del ministerio De Isaías El año más o menos 687 a.C. Fue llevado también Pues cautivos A Babilonia Ya sabemos Ambos reinos Fueron Llevados En cautividad De modo que El ministerio De este profeta Abarca un tiempo Que va desde La cautividad Del reino del norte ¿Verdad? En primer lugar Hasta la cautividad Del reino del sur 50 años Aproximadamente Este es El tiempo De ministerio De profeta Isaías Isaías Fue contemporáneo Con los profetas Amós Oseas Y Miqueas Y la tradición Dice que El profeta Isaías Murió como Un mártir Bajo el reinado Del peor rey Que tuvo Este En el antiguo Testamento Uno de los reyes Más malvados Que hubo La historia Nos dice Que había persecución De los profetas En especial Hacia el Y el se ocultó En un árbol Que estaba hueco Y se metió Ahí Y para poder Escapar de la persecución Pero los Los soldados Del rey Sabiendo que En el interior Del árbol Se encontraba Isaías Dice que Comenzaron a ¿Qué? A cerrarlo Y lo cerraron Por la mitad Y él no dijo Voy a renunciar No, no Ya me voy Como que ya No dijo nada Y ahora Muchas veces Las personas Por tantito Ya no quieren Seguir a Dios Y a él lo cerraron Lo cortaron Por la mitad Y cuando El libro de Hebreos En ese capítulo Dedicado A los héroes De la fe Menciona El morir Acerrado En dos Como una de las maneras Que murieron Los profetas Algunos eruditos Perdón Dice que se refiere Justamente Al profeta Isaías Si me acompañan Hebreos 1137 Para que sepan De lo que les estoy Hablando Dice Fueron apedreados Acerrados Ahí está Fíjense Puestos a prueba Muertos a filo De espada Anduvieron de acá Para allá Cubiertos de pieles De ovejas Y de cabras Pobres Angustiados Y maltratados Fíjense El hecho De ser Un profeta De Dios De obedecer A Dios Tenía Incluso Que pagar Con su propia Vida Isaías Fue El autor Humano De este libro Extraordinario Y es realmente Asombroso Como les decía Hace un momento Pensar Como un hombre Un ser humano Natural Pudiera escribir En un lenguaje Tan Extraordinario Tan hermoso Como este Y que pudiera Revelar Cosas tan Importantes Definitivamente Aquí en los escritos Y aquí tenemos El caso De un hombre Que se deja Llevar Por un poder Sobrenatural Y que gracias A ello El puede Anunciar Profecías Exactamente Que se iban A cumplir Años después Casi 800 años Al pie De la letra En la segunda Epístola de Pedro Dice algo acerca A los profetas Del antiguo Testamento Capítulo 1 Versículos 20 Y 21 Dice Y hay que tener Muy en cuenta Antes de nada Que ninguna Profecía De la escritura Es de Interpretación Privada Porque jamás Fue traída De la profecía Por voluntad Humana Al contrario Los hombres Hablaron De parte De Dios Siendo inspirados Por el Espíritu Santo Y esto explica Entonces Entonces como Isaías Siendo un hombre Mortal Como nosotros Pudo hablar Y pudo Escribir Como él Lo hizo Ahora bien Lo asombroso Es que los profetas Hablaban De este modo Realmente Ellos eran Conscientes De que Había un poder Extraordinario Y sobrenatural Que estaba Hablando A través De ellos Por medio De ellos Y que De alguna manera Ellos entendían Que no Estaban escribiendo Simplemente Porque ellos Se les antojaba Sino que el Espíritu Santo de Dios Estaba hablando A través De ellos Aún Respetando Su estilo De escritura Fíjense Su forma De ser Incluso Dice que De hecho Ellos buscaban En sus propios Escritos Ellos mismos A fin De poder Descubrir Las verdades Que estaban Ocultas Allí Y en ese sentido Pues El misterio Les era útil A ellos mismos ¿Por qué? Porque estudiaban Lo que ellos mismos Habían escrito Porque no entendían Completamente Todo lo que habían Estado escribiendo Y eso es Extraordinario De tal manera ¿Por qué lo hacía Dios así? Porque desde allí Tenemos que entender Dios estaba cuidando A su siervo De tal manera Que no se levantara Que se alzara El cuello Que se creyera Mejor que los demás Porque ya estaba Escribiendo Palabra inspirada De Dios Ahí ¿Cómo podemos Nosotros entender La gran misericordia De Dios? Fíjense ustedes Entonces Porque si Si hubiera sido De otra manera No puedes Hubiera dicho Yo soy Isaías No soy cualquiera Dios habla conmigo Y yo estoy escribiendo Por esa razón Así que no vengas tú Usted se imagina Ya se hubiera creído Tanto Y Pedro dice Lo mismo En su primera epístola Capítulo 1 Versículo 10 Al 12 Dice Acerca de esta salvación Han inquirido E investigado Diligentemente Los profetas Que profetizaron De la gracia Que fue destinada Para vosotros Ellos escudriñaban Para ver Que persona Y que tiempo Indicaba el Espíritu De Cristo Que estaba en ellos Quien predijo Las aflicciones Que habían de venir A Cristo Y las glorias Después de ellas A ellos Les fue revelado Que No para sí mismos Sino para vosotros Administraban Las cosas Que ahora Os han sido anunciadas Por los que han Predicado el Evangelio Por el Espíritu Santo Enviado del cielo Cosas que hasta Los ángeles Anhelan Contemplar Es decir Cuando los Los profetas Escribían Ellos no entendían A primera En primera instancia Todo lo que estaban Escribiendo Pero después Ellos comenzaban Todo lo que escribieron Lo comenzaban a leer Dice Y lo hacían como Diligentemente Porque ellos Querían entender Esa profecía Ahora Si es preciso Alguna clave Con respecto A este libro Aquí lo tenemos Isaías Era un hombre Que investigaba Buscando algo Y Pedro dice Que estaba Buscando la salvación Que había De venir A través De Dios Y lo interesante Del caso Es que el nombre De Isaías Quiere decir Salvación De Jehová Ahora Que cosa Lo impulsa A este hombre A escudriñar Porque examina Estos escritos Intentando descifrar Estos asuntos Al leer el libro Podemos entender Su problema Isaías Vivió durante Un tiempo De tensión Nacional Cuando la verdadera Naturaleza Del hombre Era visible Y se exponía Tal y como es El día de hoy Fácilmente Nosotros podemos ver Cómo es el hombre En su naturaleza Podemos ver las noticias Y sabemos Es la naturaleza Del hombre Donde hay robos Donde hay asaltos Donde hay violaciones Donde hay suicidios Donde hay De todo lo que podamos Imaginarnos Y a él Y a él le preocupaba Profundamente Esa rebeldía Innata Que está En el corazón Del hombre Como se expresa En el primer capítulo Porque recuerden Ya En el periodo En el ministerio De Isaías Abarcaba El cautiverio Del reino del norte Cuando vino Senaquerib Y se los llevó Con los asirios ¿Por qué los llevó? Porque el reino del norte Se apartó De Dios Y en su corazón Siempre estaba pensando De mal en mal Y peor Pero luego No solamente ellos Sino que También el reino del sur Comenzó A buscar la idolatría A reemplazar Al Dios verdadero Entonces La nación entera Se había olvidado Deliberadamente De los caminos De Dios Y esa Obstinada Irracionalidad A veces Podríamos decir Hasta estupidez Es algo que muchas veces Está por encima De la comprensión De uno Porque Isaías dice ¿Cómo es posible? Hasta el buey Conoce a su dueño Y el asno El pesebre De su amo Fíjense Capítulo 1 Versículo 3 2 y 3 Pero vamos a leer Para que usted se dé cuenta Cómo Isaías ¿Cómo es posible? Oíd cielos Y escucha tú Tierra Porque habla Jehová Crié hijos Y los engrandecí Y ellos Se rebelaron Contra mí El buey Conoce a su dueño Y el asno El pesebre De su señor Israel no entiende Mi pueblo No tiene conocimiento ¿Cómo es posible? Hasta un animal Es capaz de saber Quién lo alimenta Un perro El perro que usted lo alimenta No se va a comer a otro sitio Viene permanentemente a su casa ¿Sí o no? Hasta un animal ¿Qué es lo que está diciendo? Hasta un animal Es agradecido Con su amo ¿No es cierto? Tal vez no te pague No tenga dinero Pero viene Y comienza a lamerte ¿No? Y comienza a hacerte Cariño Pero el hombre Es un ingrato Acá dice Israel No conoce Mi pueblo No entiende Pero no solamente Israel Nosotros El día de hoy La misma La misma sociedad Se ha olvidado De Dios Piensa que lo Porque tienen algo Se lo merecen todo Y se olvidan Que todo eso Proviene de Dios Porque si Dios quisiera Simplemente Les quita la vida Y a Dios El pueblo Vaga torpemente Negándose Obstinadamente A volver Atrás Igual que el resto De naciones Que estaban ahí A sus alrededores Pero lo mismo Pasa el día de hoy Muchas veces Con el pueblo Que se dice Que es de Dios Imita lo que está En el mundo Entonces Frente a esa Preocupación De Isaías Y como es posible No Dios le concede Una visión A Isaías El ve a A Dios En su tremenda Pureza En su tremenda Santidad Y en esta Asombrosa revelación Está en el capítulo 6 Versículo 1 Vamos a leer Hasta el versículo 3 Fíjese En el año Que murió El rey Usías Vi yo Al señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Y el borde De sus vestiduras Llenaba El templo Aquí quiero hacer Un paréntesis Antes de continuar Muchas veces Fíjese ¿Cuál era la situación De la nación En general? Le había dado La espalda A Dios No le interesaba A Dios No quería saber Nada con Dios Malagradecidos Con Dios Pero en medio Pero en medio de esa nación Que no quería saber Nada con Dios Dios se seguía Comunicando Aún con sus hijos Aún con su siervo Aún con su profeta ¿A qué voy? A que no puedes tú Ni yo Poner de pretextos Que estamos rodeados De nuestra familia Que no son incrédulos Y que nosotros nos perdemos Porque ya no aguantamos más No podemos Porque si nosotros Somos fieles a Dios Nosotros tendremos Comunión con Dios Y Él hablará A nuestras vidas No es que ya no puedo Es que el barrio Donde me tocó vivir No que mala onda Fíjate que no sé qué Y es que no resisto Acá dice que es imposible Porque en medio De toda la nación Estaba Él En comunión Con su Dios Si captan la idea Porque esa es la realidad Que estaba viviendo Vi yo al Señor Dice sentado Sobre un trono Alto y sublime Y el borde De sus vestiduras Llenaba el templo Por encima de Él Habían serafines Cada uno tenía Seis alas Con dos cubría Sus rostros Con dos cubría Sus pies Y con dos Volaban El uno proclamaba Al otro diciendo Santo 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 Es Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Imagínense ustedes Un día estar en el templo Cuando de repente En una visión Ve a Dios Y dice que ocurrió En el año que murió El rey Yusías Es decir Que el trono Estaba vacante El trono de la tierra Estaba vacante Pero el trono celestial Seguía siendo El rey de reyes Y señor De señores Jehová De los ejércitos El contempló A un Dios De ira El contempló A un Dios De poder El contempló A un Dios Santo 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 Muchas veces El no comprender Quien es este Dios Entonces nosotros Obramos Actuamos Pensamos Decimos cosas Porque no llegamos A conocer A este Dios En la real magnitud De lo quien es Y al seguir leyendo Veremos descrito De una manera Preciosa Como Dios Tiene Ese poder Extraordinario Para poder Conmover a la tierra Y sus fundamentos Porque es un Dios Inmenso Es un Dios Infinito Es un Dios Poderoso Que habla A través del trono Y se mueve Con gran poder Y Isaías Pregunta ¿Cómo puede un Dios Así hacer algo Que no sea Destruir a sus criaturas Rebeldes Que son los hombres Porque es lo que merecía El pueblo Y es lo que merece Hoy México ¿O no es cierto? ¿No merece ser destruido? Por supuesto que sí ¿O usted cree que Todo lo que se está viendo Ay no Pues están agradando a Dios Con todas las leyes Que están sacando Que bueno Que están agradando a Dios Merecen ser destruidos Y él comienza a razonar ¿Dónde puede haber Una salvación Para hombres malvados Y pecadores Que actúan de este modo Pero su problema Empeora Cuando en la segunda parte Del libro Toma conciencia De la impotencia Del hombre El capítulo 40 Dice Una voz decía Proclamadla Y yo respondí Respondí ¿Qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba 46 por si acaso Que todo mortal es hierba Y toda su gloria Es como la flor del campo La hierba se seca Y la flor se marchita Porque el viento de Jehová Sopla sobre ella Ciertamente el pueblo es hierba La hierba se seca Y la flor se marchita Pero la palabra De nuestro Dios Permanece Para siempre ¿Cómo es posible Que un hombre Siendo así Sea capaz De cometer Tremenda estupidez De alejarse De Dios De dar la espalda A Dios De poner prioridad Sus cosas Antes de poner Prioridad Al Dios Todopoderoso Si ni siquiera Es capaz De soportarse Con vida Por sí mismo El problema Que a veces No entendemos Y eso pasa También el día de hoy Tenemos nuestras Prioridades Y aún Las cosas de Dios Cuando son nuestras Prioridades Lo hacemos del lado Con el único propósito De satisfacer Nuestra carne Porque piensas Que a Dios Le puedes dar El tiempo Que te sobra No pensando Que cuando tú Vas camino A satisfacerte Puede ser El último día De tu existencia El hombre Es como la hierba El hombre Es algo temporal Solamente Está aquí Por un corto Periodo de tiempo Su vida dura Un tiempo Bastante corto Y luego Simplemente Se acaba todo Isaías Ve esto Con absoluta Impotencia Y él Entiende Que hay Desamparo Del hombre A ir Pues A ciegas Prácticamente Al intentar Avanzar A ciegas Porque no Están Siendo Guillados Por Dios ¿Y qué Haremos? Dice No hay Forma De hacer Nada El hombre Es enemigo De Dios El hombre Busca Sus propias Complacencias Se ha Se ha Juntado Con lo del Mundo Y hace Lo del Mundo Le ha Dado La espalda A Dios Y Por remate Su vida Es como La flor Del campo Que hoy Está Y mañana No Y él Se encontraba Triste Impotente De poder Hacer algo Pero a continuación Isaías Empieza A encontrar La respuesta Maravillosamente Entrelazada En este libro Se encuentra La creciente Revelación De la gracia Del amor De Dios Y de la salvación Que viene de Jehová Que se haya En la figura De alguien Que ha de venir El Mesías El siervo de Dios Al principio Aparece como una figura Poco clara No, no Algo casi intangible Pero conforme va avanzando Se va haciendo Gradualmente Más brillante Hasta que por fin En el capítulo 53 Que creo que es conocido Por todos nosotros Aparece La figura Extraordinaria Esa figura Maravillosa De Cristo Como que de momento En el 53 Sale Y comienza A verse Y llena toda la habitación Y nos damos cuenta De que Cristo Es la respuesta A este mundo caído A este mundo perdido A este mundo Que no quiere saber Nada con Dios Pero no solamente A este mundo Sino a ti Y a ti Y a ti Y a todos aquellos Que no están viviendo En la voluntad perfecta De Dios Y es la razón Por la que no hemos sido Destruidos No porque te merezcas No porque le agrada Lo que tú estás haciendo Entiéndelo Sino porque su misericordia Es para siempre Pero lo que se dio a Isaías Para que lo mostrase De manera Especial Era que el Dios De la gloria Trascendente El Dios El Dios que vio En el capítulo 6 El Dios Que es santo 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 El Dios Todopoderoso El Dios Que dijo No soy digno De estar parado Aquí Ese Dios Que causó temor En su vida En su vida Porque dijo En el 5 Siendo Un hombre Del labio Sin mundo Y habitando En medio En medio De un pueblo De labios Sin mundo Mis ojos Ese es el mismo Dios Que un día Sería en el capítulo 53 Versículo 3 Ahí en adelante Despreciado Y desechado Por los hombres Varón de dolor Y experimentado En el sufrimiento Y como que escondimos Nuestro rostro De él Pero él fue molido Por nuestras transgresiones Molido por nuestros pecados Él fue oprimido Y afligido Pero no abrió su boca Isaías vio De que modo El amor de Dios Quebrantaría La rebeldía Del hombre Y supliría Su necesidad Ante la que él Se encontraba Impotente Porque no podía Hacer nada Frente a esa rebeldía Que era evidente En esos tiempos Y aún el día de hoy Finalmente Ve más allá De la oscuridad Y la tristeza De los siglos Que todavía Pues aún Estaban por venir Para él Hasta que una mañana Despejada En el día de justicia Toda la gloria De Dios Cubrirá Toda La tierra Y el hombre No hará más guerra Y van a convertir Sus espadas Dice En arados Y sus lanzas En podaderas Y nadie más Destruirá El santo monte De Jehová Es lo que hace Y usted puede encontrar Estos dos temas De Dios Juntos En el libro De Apocalipsis Cuando vamos Al capítulo 4 Juan nos habla Cerca de una poderosa Visión 4.2 Dice Y sobre el trono Uno sentado Y luego en el capítulo 5 Versículo 6 De mismo Apocalipsis Dice Y en medio del trono Y de los cuatro seres Vi un cordero Estos son los dos temas Mencionados por Isaías El trono Y el cordero Isaías 6.1 Dice Y vi yo al Señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Y encontramos Al cordero En el capítulo 53 Versículo 7 Dice Como un cordero Fue llevado al matadero Y como una oveja Que enmudece Delante de sus esquiladores Tampoco Él abrió Su boca Como usted ve Este es el plan de Dios Él no ha optado Venir Con todo su poder Haciendo la guerra Con el fin de eliminar A todos los hombres A todos aquellos Que son malvados Y perversos A todos aquellos Que sus prioridad No son Él Aunque puede estar En una iglesia Pudiera ser lo claro Que sí Pero vemos Que eso no es Lo que Dios quiere No quiere poner fin Y barrer con todos Los hombres Sobre la faz de la tierra Aunque muchas veces Así intenta el hombre Resolver sus cosas Cuando está en situaciones Y sin problemas Pues me voy al puente Atirantado Y de ahí me ¿Sí o no? Como declara Dios Ahí en el capítulo 55 Versículo 8 Dice ahí Dice Mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Son mis caminos Dice Jehová Como son más altos Los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más altos Que vuestros Pensamientos El método De Dios Es abrirse el camino En medio de la rebeldía Del hombre Pero no valiéndose De su poder Sino valiéndose De su gracia Y de su amor Tan grande Y tan inmerecido Y cuando lo hace Y el corazón reacciona Abriéndose a él Entonces Toda la majestad Y todo el poder de Dios Son derramados En esa vida Para que se cumple En ella Lo que Dios Tenía destinado Al corazón De los hombres Hermanos Desde que nosotros Nacimos Nacimos con esa Inclinación Al pecado Nacimos siendo Desobedientes Pero muchas veces Venimos a los Caminos del Señor Pero todavía Seguimos siendo Rebeldes Porque aquel Que prioriza Sus cosas Antes que Dios Debe estar seguro Si verdaderamente Ama a Dios Es realmente Asombroso Lo actualizado De este libro La primera parte Del libro Representa La amenaza Del rey de Asiria Y la segunda mitad Escribe La amenaza Del reino De Babilonia Y en la parte Central Del libro Entre el capítulo 37 al 39 Pues está relleno Ahí este Bocadillo histórico Hay como un interludio Que nos lleva De Asiria A Babilonia Y es lo que hay Cuando usted lo lea Si usted lo ha leído Se dará cuenta De lo que estoy diciendo Estas dos naciones Asiria y Babilonia Están actualmente En el mundo Y lo han estado No desde ahora Sino desde siempre El rey de Asiria Representa el poder Representa la filosofía De la impiedad La idea de que Dios No existe Y de que vivimos O que el hombre Puede vivir Como se le dé La gana Y lo único Que podemos hacer Es disfrutar Y aprovechar Las situaciones Al máximo Aprovecha Porque la vida Es una sola Pero Ecclesiastes Dice bien claro Alégrate joven En tu juventud Y tome placer Tu corazón Y ande en los caminos De tu vista Es decir Haz todo lo que te pegue En gana Pero lo único Que debes recordar Es de que Todas estas cosas Te juzgará Dios Pero eso es Asiria Y esa filosofía Asiria Pues está tan extendida En la actualidad Aún dentro De las iglesias Aún dentro De las iglesias Como es posible Que la gente No digo ya A los jóvenes Porque eso es Generalizado Tengan tiempo Para estar en su Facebook Tengan tiempo Para jugar Este Los juegos Que hay En los smartphones O tengan tiempo Para estar En el televisor Viendo una serie Una película Una novela Pero no tengan tiempo Para buscar de Dios No tengan tiempo Para leer su palabra No tengan tiempo Para poder Arrodillarse Y postrarse Delante De la presencia Del Señor Y buscar su rostro ¿Sabe por qué? Porque no quiero Que mi carne Se ofenda Porque mi carne Me manda Ah ¿Poco vas a leer? Ah no Que aburrido La Biblia No No lo hago ¿No es cierto? ¿No es eso Lo que se siente? Y cuando vas a orar Ah No pero Y comienzas Pero eso es Asiria Justamente Que tú le puedes Dar placer A tu propia carne ¿Te das cuenta Que no solamente Pasa afuera También dentro De la casa Del Señor Y eso es porque No hemos reconocido La majestad De un Dios Tan extraordinario Como el Dios Que nos narra Isaías Deberías leer Isaías En las escrituras Por otro lado Babilonia Cambiando ahora De imperio Es siempre símbolo De apostasía Del error religioso Y del engaño Y esto una vez más Es lo que experimentamos Todos los días Por todo lugar Por todas partes Aquellas voces Que Que muchas veces Escuchamos por ahí Voces que se levantan En contra de Dios No lo dicen Abiertamente Pero muchas veces Predican Para estimular A hacer el mal Y alguien dirá No, yo no he escuchado Claro que sí Porque por ejemplo Cuando alguien predica Acerca de De que hagas Pacto con Dios Y traigas dinero Te está incitando A hacer el mal No el bien Te está incitando A que A que tu corazón Lleno de avaricia De por sí Sea Pues Mucho más Avaro De lo que ya es Y eso será bueno Cuando alguien Comienza a predicar Y te dice Mira vamos a hablar Por tu milagro Trae esto Y tal y aquello Y todo lo otro ¿A qué está incitando? ¿No está incitando A lo malo? Cuando alguien dice Está bien que lea Pero no tanto O sea Llévalo suave Y a tu eres bien exagerado No sé qué No sé qué No sé cuánto ¿A qué está incitando? ¿A lo bueno? Pregunto ¿A lo bueno? ¿A lo bueno? ¿A lo bueno? No sé por qué eres tan exagerado Yo una vez les dije ¿No? Dios jamás Te va a reclamar Porque fuiste demasiado santo Pero sí Te va a juzgar Por tu falta de santidad Las características Dominantes De la vida humana Son básicamente Rebeldía Y la impotencia ¿Se ha dado cuenta Que esto ocurre En estos tiempos ¿O no? ¿O por su casa No ocurre eso? ¿Por su barrio No ocurre eso? Hace tiempo salió En las noticias Respecto a un hombre Que Que le pusieron una multa Por exceso de velocidad Entonces cuando el oficial De policía Le entrega la multa El hombre lo leyó Ah Y se lo entregó Y se lo tiró de nuevo Al oficial Y se metió a su A su coche Y Agarrancó y se fue Entonces pues El policía ¿Qué hizo? No se quedó ahí ¿Comenzó a qué? La persecución Y como iba a gran velocidad Este hombre Perdió el control En una curva Y se estrelló Contra un poste Y se mató Y no solamente Mató a él Sio también a la niña Que iba con el que era su hija Una niña de seis años De edad ¿Qué fue lo que hizo Actuar de este modo? La rebeldía Esa rebeldía Innata Que hay en el corazón humano Que no quiere enfrentarse Con la autoridad de Dios Esa es Babilonia Cuando tú te rebelas En contra de lo que Dios Ha mandado Sabiendo Ten cuidado Ten cuidado Te estás dejando Influenciar Por ese Por esa Babilonia Y ese es el problema Que todos De alguna manera U otra Tenemos ¿O acaso no es cierto? Muchas personas Cuando acuden Por ejemplo A la consejería Dicen Cuando le comienzan A decir las cosas Ah yo sé Que tengo que hacer eso Pero ¿sabe qué? Le voy a confesar Es que no lo quiero hacer No mira Es que estoy así Ah no Lo que tú tienes que hacer Es perdonar Ah es que no puedo perdonar Yo puedo hacer cualquier cosa Puedo traer una ofrenda De cinco mil pesos Pero no puedo perdonar Y muchos A veces están así Y eso es ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Se dan cuenta La falta de perdón Es rebeldía Cuando tú sabes Que estás haciendo Ay es que mi carácter No me permite Estás equivocado Totalmente Lo que significa Es que tu carácter No lo has puesto A los pies de la cruz Y por eso todavía Sigues tú Siendo altanero O altanera Orgulloso Y arrogante Y sigues siendo Como hace Diez, veinte, treinta, cuarenta años Todos somos rebeldes Por naturaleza Pero es justamente Ahí donde tenemos Que entregarle Al Señor Todo lo que nosotros somos Lo que decía El pastor Cruz En esa semana que pasó Todo eso tiene que ser destruido Para que pueda ser levantado Para que pueda ser edificado Sobre la roca En dos ocasiones En este libro de Isaías Una al principio Y otra casi al final Encontramos Las importantes palabras Que Dios dirige A un mundo Dominado por la rebeldía Y la impotencia Capítulo uno Versículo dieciocho Venid pues Dice Jehová ¿Y qué? Mire Aunque vuestros pecados Sean como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Eso es lo que ofrece El Señor Aún A tu corazón Rebelde hermano Estemos a cuentas No tienes por qué Estar así Ven y estemos A cuentas Yo conozco La dureza De tu corazón Yo conozco Tu rebeldía Y gran rebeldía Que hay en ti Pero no quiero Que te quedes así Estemos a cuentas Pero no solamente ahí Sino que va hasta Capítulo cincuenta y cinco Versículo uno Fíjese lo que dice A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid Comprad Y comed Venid Comprad Sin dinero Y sin precio Vino Y leche Como vemos El mensaje de Dios Al hombre No es una condenación Inmediata Sino es una oportunidad Maravillosa Es venir La salvación de Jehová Está al alcance De todos Y cuando el hombre Lo acepta Isaías dice En el cincuenta y tres seis Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Pero Jehová Cargó en él El pecado De todos Nosotros Pero es necesario Que te acerques a él No puedes seguir viviendo Rebelde como eres No puedes seguir viviendo Bajo tu propia opinión Y criterios Necesitas acercarte Al Señor Aquí la gran oportunidad No te acerques Meramente a una iglesia Porque a veces Algunos dicen Ah yo voy a la iglesia Sea esta O a cualquier otra Vas muchas veces Algunos van por comodidad Y eso no te sirve de nada Mejor ve a un club social Ahí va a estar más cómodo Necesitas venir A una iglesia Donde tú puedas saber Quien es verdaderamente Tu salvador Que es lo que él desea Que es lo que él anhela Si el hombre Se acerca al Señor Va a descubrir La respuesta A esa más A esa profunda Necesidad que tiene Que es inherente Y va a encontrar Que es posible Ser libre De la rebeldía Y de la impotencia Cuando el Señor Entra a morar Genuinamente En su corazón Dice que había un pastor Que Salió De la iglesia Y se iba A coger el tren Esto fue En Inglaterra Acá no se utiliza El tren Habitualmente Entonces Terminó del servicio Y se fue A la estación de tren Ya era bastante tarde Este Y era El último tren Que pasaba Que iba con destino A donde Él vivía Y cuando él Estaba por la estación Para Ya Que llegaba el tren Un hombre por atrás Iba corriendo Y Y Y lo detuvo Allí Justo en la plataforma Antes de tomar El tren Entonces Dijo ¿Sabe qué? Hoy estuve En el culto Donde usted estuvo Predicando Y le Le oí Hablar Acerca de De una manera Mediante la cual El hombre Puede hallar La paz con Dios Sé que yo necesito Ese camino Hacia Dios Por favor Ayúdeme En esto El pastor Le dijo ¿Sabe qué? Lo siento mucho No tengo tiempo Tengo que coger Este es el último tren Que lleva a mi casa Pero le voy a decir Qué cosa hacer Toma esta Biblia Le entregó Una Biblia Acérquese al poste Del alumbrado eléctrico Más cercano ¿Cómo le dicen? ¿Poste? Sí O poste Y busque lo que dice Isaías 53 Y cuando mencione La palabra Todos por primera vez Inclínese Y levántese Cuando lo mencione Ya al final La misma palabra Todos Y a continuación Se subió al tren Y se fue El hombre El hombre se quedó ahí Parado Medio sacado De onda Y sin saber Pues ¿Por qué me diría esto? Bueno Pero no pierdo nada Finalmente Pues lo voy a hacer Cogió la Biblia Que el pastor Le había dado Y se acercó Pues ahí al poste A uno de los postes Que estaban ahí Alumbrando ¿Qué fue lo que me dijo? Ah Isaías 53 6 Comenzó a buscarlo Hasta que lo encontró Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Que me dijo Que hiciese Ah Que cuando encontrara El primer Todos ¿Qué cosa le dijo? Que se inclinara Mmm Y que me pusiera recto Cuando encontrara La última Todos Entonces viene Todos Ah Y se inclinó Nosotros nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Y en ese momento Comenzó a A comprender Y dijo Ya entiendo Lo que el quiso decir Yo tengo que admitir Que este es mi caso Que yo vivo Una vida descarriada Porque yo me aparté Por mi propio camino Porque yo hago Mi voluntad Así que Tengo que estar inclinado A leer este primer Todos Y lo volvió a leer Tengo que reconocer Que me he descarriado Tengo que reconocer Mi propio camino Y ahora ¿Qué? Ah Me tengo que poner Derecho a leer La última palabra Todos Dice Pero Ahí está el pero Pero Jehová Cargó en él El pecado De todos Nosotros Él Lo llevó En ese momento El hombre Como que vio Comenzó a ver Claro todo el panorama En la noche siguiente Él llegó Allá al servicio Entregó la Biblia El pastor Y le dijo Pastora Que tiene su Biblia Quiero Que sepa usted Que yo me incliné A leer la palabra Todos al principio Y me paré Y me puse derecho A leer la palabra Todos Cuando Era el final Y ese es el mensaje De Isaías Y ese es el mensaje Del Evangelio Ese es el mensaje De la Biblia Es el mensaje De la palabra De Dios Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros